Y muerto, otra sola, otra rica, perdiste esa gatita, ahora vivo a lo maldita, de la calle que me quita, te cura del espanto como una biquita, con mi nato rosada como a lo cutito Y no te pareció, aló, 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 el DM se te pagó, 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 aló, aló, el DM se te pagó Se puso más bicha, pero no pierde la esencia, no, no, de Carola, no, 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 anda sola, no, 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 le diga hola, o va a ser otro pa' la cola, je, porque esto es mi amor La mujer me la como el vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, amor, amor Yo no guardo mi contacto, pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco, no somos no, pero estamos en cuerpo hace rato Y las de perros que están vistos son mías, una dominicana que juega a bombón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!